Salvaje, el musical, llega a la ciudad y Rosario Nuestro vino al círculo para hablar con los protagonistas. Mirá. Primero que nada, que me llamen para una comedia musical, siempre es atractivo para mí. Después sabía que era en este lugar, en el Teatro del Círculo, en el Estudio de Comedias Musicales, que es muy prestigioso acá en Rosario. Y por último, la música de Ángel Mahler, que también yo lo conozco desde muy chico, soy amigo de la familia. Y me parecía fantástico poder participar de un proyecto que él también estaba involucrado. Emily, no llores. Ya sabes cómo lloro. Él siempre quiere estar con ellos. Pero eso no quiere decir que ella no te quiera. ¿Estás seguro de eso? Claro que lo estoy. Es imposible no quererte. ¿Con qué se va a encontrar el público cuando sube el telón? Cuando sube el telón se va a encontrar con una selva en plenitud, con un montón de criaturas distintas. La verdad que algo muy importante de esta obra es el nivel de bailarines que hay. Hay acróbatas, hay gente que hace de monos, hay telas. Así que eso es muy importante. Y después con la historia se van a encontrar con una historia hermosa de amor, de esperanza, de aventuras, también de peligro, tristeza. ¿Cuál es tu rol en esta obra? Bueno, mi rol es ser el narrador, un poco de la historia. Es el nexo entre el público y el espectáculo. A veces en los momentos tristes doy un poco de esperanza, en los momentos que parece que está todo bien. Doy un indicio de que se van a pudrir las cosas. Y sobre todo para los niños más chicos, que al tener música de Ángel Mahler, es una música hermosa. Pero también en los momentos más dramáticos es una música muy densa. Entonces también aparece para transmitir tranquilidad. Y bueno, además después en el recorrido de la obra se va a develar que no es simple un narrador que viene y cuenta las cosas y se va. Sino que termina siendo un personaje de esta historia. Pero bueno, eso es para los que la vengan a ver. ¿Cómo fue el primer día de ensayo, encontrarte con este mundo salvaje? Bueno, fue la verdad que muy lindo. No habíamos todavía montado escenografía del todo. No había vestuarios ni maquillaje. Hoy por primera vez lo vi en su totalidad. Y fue increíble. Es como que de repente aparece la magia, no solo con la música y las actuaciones. Sino con el todo, el vestuario, el escenario. Bueno, este teatro que es tan imponente. La verdad que me encontré con un espectáculo de lujo. Con actores, acróbatas y bailarines de lujo. Y estoy muy feliz de ser parte. La verdad que estamos todos muy felices siempre de poder trabajar con alguien como Abus. De tanta experiencia. Y sobre todo con tan buena persona que nos transmite todo lo que él sabe. Todo lo que él hizo. Así que bueno, muy contentos. Y un honor para todos. ¿Hay algo de la vida cotidiana que te ponga salvaje? El fútbol a veces, sí. Las discusiones con mi familia, viste que uno se exaspera un poquito más con la gente que quiere mucho. Pero no, después el tráfico. El tráfico también me pone un poquito salvaje. Esto lo tengo que preguntar. ¿Cómo está el corazón de Agustín? Está muy bien. Está muy bien. Está solo. Pero está muy bien. Bueno, para todas las chicas que vengan a verlos. ¿Qué días los podemos ver? Bueno, vamos a estar a partir del 16 de julio hasta el 20. Acá en el Teatro del Círculo a las 15, 30 horas. Como dije, un espectáculo para toda la familia. Los más chiquitos se van a sorprender por el despliegue. Y los más grandes van a poder disfrutar de un espectáculo de lujo. Los más grandes van a poder disfrutar de un espectáculo. Los más grandes van a poder disfrutar de胞得se. Los más grandes van a poder disfrutar de su ale camino. Y los más grandes van a poder disfrutar de ese final.